¿Cómo sería este mundo sincapitable? Donde la humanidad fuera fundamental Donde todos fuéramos iguales, universal Sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial ¿Cómo sería este mundo sincapitable? Donde la vida fuera lo más elemental Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial Y sin tu fuerza policial ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Todo lo sólido se desvanece en el aire Toda materia se deshace en un solo instante Todo lo devora, todo se desploma Se cae a pedazos como el imperio de Roma No hay forma alguna de tener equilibrio Si la balanza ha caído y no se ha sostenido A quien no trabaja para la maquinaria Para quien no procede, no produce o no paga Pasa en la calle y pasa en tu casa Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo A quien se levanta y lo apunta con el dedo ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Frente, cara a cara al sol Con el corazón plagado de amor Sopla un viento fugaz Como una señal de este ideal Nada ni nada Nadie podrá quitar Este palpitar Para impulsar Nadie nos podrá borrar Este gran soñar Este fuego que llevamos a sal ¿Cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería? Dime, ¿cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo sería?